Mi casa está triste, la gente se ha ido No hay más que este piano y yo Es justo el momento de hablar con lo cierto Cualquier cosa es más que callar Mi música duerme, no hay quien la despierte Cantar necesito un motivo La voz de mi alma parece perdida Y es que me hace falta el amor Mi alma está herida, mi cuerpo cansado Son tantas las horas sin nadie a mi lado No ha sido muy fácil seguir el camino Y ha sido sencillo quebrar mi destino A ver si algún día tú estás a mi lado A ver si algún día apareces de pronto La vieil compañera, la amante, la vida Aquella mujer que fecunde mi canto Mi música duerme, no hay quien la despierte Cantar necesito un motivo La voz de mi alma parece perdida Y es que me hace falta el amor Mi alma está herida, mi cuerpo cansado Son tantas las horas sin nadie a mi lado No ha sido muy fácil seguir el camino Y ha sido sencillo quebrar mi destino A ver si algún día tú estás a mi lado A ver si algún día apareces de pronto La vieil compañera, la amante, la amiga Aquella mujer que fecunde mi canto La vieil compañera, la mujer que fecunde mi canto